Hola, hola, sí, soy yo, vale, perfecto. Bien, buenas tardes, bueno, mejor dicho, buenos días, porque todavía no hemos almorzado, así que muchas gracias por venir. Mientras hemos estado entrando y demás, aquí tienen el QR y el enlace a las slides, lo tienen en PDF. De todas formas, también está en la plataforma de Comit. Y antes de empezar con mi charla, me gustaría sobre todo dar las gracias a la organización de Comit, que, vale, sabemos que es un evento de comunidades, pero este es el primer año que aceptan a CanariasJS y la verdad es que la relación entre Comit y nosotros ha sido bastante buena y por eso quiero agradecerles tanto a la organización como al resto de voluntarios que están haciendo posible este evento. Primero, que lo hagan y segundo, que nos inviten. Y lo siguiente que quería agradecerles es a ustedes. La verdad es que yo no os quedaba un lleno tan grande y me extraña porque hay charlas súper top en paralelo a esta, pero oye, les agradezco que vengan. Luego nos tomamos algo en el almuerzo, invito yo. Bien, una vez dicho esto, GraphQL. Vamos a empezar a hablar de GraphQL y yo he preparado esta charla y el título es Full Stack, pero antes de eso me gustaría hacer un pequeño disclaimer y que entendiésemos qué quiero decir yo cuando digo Full Stack, porque ahora mismo ese término está un poquito ambiguo. Para esta charla yo me voy a centrar en estos tres elementos de lo que sería la capa Full Stack. Voy a ver cómo se aplica GraphQL en el cliente, cómo se aplica en el backend y qué alternativas están apareciendo para aplicarlo a lo que sería la capa de persistencia de nuestras aplicaciones. El guión que voy a seguir es básicamente esto. Veremos una pequeña introducción que para eso... Por favor, levante la mano. ¿Quién ha oído GraphQL? Bien, déjanla así. Perfecto. Déjanla así, déjanla así, déjanla así. La falta de comida se va anotando ya. Bien, de los que tienen la mano levantada, ¿quiénes trabajan con GraphQL? Los que no, que la... Vale. Espérate, porque esta va a ser mejor. ¿Quién tiene GraphQL en producción? Bien, bien, se mantiene. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale, esto era para darme piensa, a ver si hago del todo la introducción o voy un poquito más ligero. Me van a permitir los que ya trabajen con GraphQL que dilate un poco la parte de introducción. Bien, para ver la introducción yo me voy a basar en estas tres preguntas que son las genéticas que se puede hacer una persona cuando empieza a ver una tecnología nueva. ¿Qué es? ¿Para qué se usa? Y sobre todo, ¿cómo poder usarla? Empecemos con el qué. Por lo general se suele pensar que GraphQL es una base de datos. Nada que tiene que ver con una base de datos. Es más, las buenas prácticas te van a recomendar siempre que nunca GraphQL nunca, nunca toque la capa de persistencia. Porque si no, se crearía un alto grado de dependencia entre lo que va a ser la parte de nuestra API que está pública y nuestra capa de persistencia. Por lo tanto, eso no es bueno a nivel de mantenimiento. ¿Vale? Si no es una base de datos, entonces es una API. GraphQL es una API. No del todo. GraphQL lo que nos va a permitir es utilizar o implementar API de una forma un poco más eficiente a como lo que vamos haciendo desde ahora. ¿Vale? Cosas que también se suelen oír. A ver si quiere. Él quiere, pero no puede. Él quiere, pero no puede. Ya. Pequeño problema técnico que se arregla enseguida. Siempre hay que tener un plan B. Y el plan B es este. El PDF que nunca falla. Total, las animaciones quedan graciosas. Ya las saqué. No pasa nada. Bien. Esto ya lo dije. No quiero ser pesado. Bien. ¿Qué sucede? Se oye mucho, se leen muchos artículos en relación a que GraphQL va a matar a res. Vamos a quitar todas las API res del mundo. Eso es, permítanme la expresión, es sensacionalismo amarillo. Ayento de la informática. ¿Vale? Principalmente, GraphQL es un lenguaje de consulta. Mientras que res es una arquitectura de software para comunicaciones por red. Por lo tanto, son totalmente compatibles. No las van a quitar unas otras. Es como si dijésemos, HTML se va a cargar a TCP. ¿Vale? Para hacer el clip de ir. Está bien, pero sabemos que no es lógico. Por lo tanto, esto lo quitamos. Bueno, en esta charla, lo que les voy a transmitir es el gusto que yo le he cogido a GraphQL. Pero en ningún momento quiero que entiendan que res es malo. Las funcionalidades que nos da una API res están ahí operativas. Son muy sólidas, llevan mucha experiencia y hacen que nuestras aplicaciones funcionen. Por lo tanto, GraphQL no es que tenga que cambiar de res. Es un complemento. Por lo tanto, Red sigue siendo totalmente válido. Una vez dicho esto, ya habíamos visto más o menos lo que es. Vamos a ver por qué sería interesante contemplar la posibilidad de usarlo en nuestras aplicaciones. ¿Quiénes de aquí trabajan con APIs Red? Ya pueden bajar la mano, no me preguntan. ¿Qué sucede? Si todos hemos trabajado con APIs Red, sabremos que tiene ciertas limitaciones que voy a tratar de desvelar un poco. Porque si no te metes en ello, no sabes que las tienes. Para empezar, tenemos el underfetching y overfetching. Estos son dos términos que hasta que no me puse a profundizar, no sabía realmente que los teníamos. Y ahora vemos cuáles son. Vamos a ver temas de implementación estática, el mantenimiento de los endpoints y sobre todo el famoso versionado. El V1, el V2, el VN1000, pues ese. Para ejemplarizar, ¿en qué quiero decir? Para que esto no quede solamente en la nube, voy a utilizar esto. ¿Alguien conoce Swapy? ¿Saben lo que es Swapy? A ver, levanta la mano quien conoce Swapy. Vale, para los demás que no conocen Swapy, o bien odian a Star Wars. Odio a Star Wars. ¿Soy Trekkie? ¿Soy Trekkie? Pero la API en GraphQL para Star Trek todavía no está. Ya estará cuando vuelva a tener ish, no pasará nada. Bien, Swapy básicamente es un convenio de toda la información que hay relacionada con la saga Star Wars, pero convertida en API Res. ¿Qué sucede? A medida que fue saliendo GraphQL, hicieron la misma implementación, pero para obtener los mismos resultados a través de GraphQL. Por lo tanto, es un laboratorio perfecto para que me va a permitir comparar con solicitando la misma información a los dos lados, ver, ejemplarizar qué es lo que quiero ver, de por qué es interesante trabajar con Res, lo que hacemos siempre, pero cómo mejoraríamos con GraphQL. Bien, empecemos por la parte de Underfetching y Overfetching. Básicamente, el primer término es cuando yo solicito información a mi API y de toda la información que me viene no es completa, es decir, no puedo terminar de operar. Por lo tanto, me viene un montón de información, pero no es la necesaria. Ahí estaríamos hablando de Underfetching. Y por el otro lado estamos con Overfetching. Yo solamente quiero obtener 2, 3, X campos, pero me vienen 1.000. Por lo tanto, necesito mayor capacidad de cómputo, mayor tasa de transferencia de datos, etc. Ahí estaríamos hablando de Overfetching. Lo dicho, para ejemplarizarlo. Voy a poner un caso de uso. Voy a pedir la información de Luke Skywalker. De esa información, quiero saber a qué especie pertenece, en qué planeta nació, y además, quiero obtener un listado solamente del título de las películas donde Luke Skywalker aparece. Solamente esa información. Supongamos que esto es lo que nos está pidiendo nuestro cliente. Bien, si empezamos a verlo, esta sería una petición estándar de un editor. Lo que tenemos aquí es que estamos haciendo la petición a un endpoint determinado, que lo tenemos aquí. Y lo que nos está devolviendo es toda esta información. ¿De acuerdo? Un churro de un JSON que nos da toda la información. Si lo vamos inventando, vemos que tenemos, por un lado, la petición que ya les he dicho. Tenemos un data fetching perfecto porque obtengo a Luke Skywalker, que es lo que yo quería obtener. Pero, por otro lado, lo que estoy obteniendo es un under fetching. Tengo, vale, donde nació, pero realmente lo que tengo es una URL a una API. No es el nombre del planeta. Tengo las películas donde aparece, pero no el título, sino otra URL a la que voy a tener que peticionar de nuevo. Y, finalmente, ¿a qué especie pertenece? Lo mismo. Otro endpoint al que voy a tener que peticionar. ¿Qué sucede? Con esto, que no he obtenido toda la información, estoy teniendo over fetching. Porque con toda esta información me estoy descargando 5,7K de información. Cuando yo nada más que quiero, no es poco ciento. Ahí, ¿Res está funcionando bien? Sí, pero podría funcionar un pelín mejor. ¿Qué sucede? Lo que les estaba comentando. Tenemos un incremento del tráfico, un incremento del volumen de la información, por lo tanto, nuestras aplicaciones se ralentizan. Si hacemos un cómputo total de lo que les dije, lo que necesitaba, necesito el nombre de Luke Skywalker, necesito el género, la especie, necesito el nombre del planeta y los títulos de las películas. Nos sale que para esa simple consulta hemos consumido casi 21K. Con las tasas de transferencia que tenemos hoy en día, es nimio. Pero apliquémoslo en una aplicación real, de producción y muchos clientes a la vez. Estamos desaprovechando un montón de hechos de banda. Bien, propuesta para hacerlo con GraphQL. Yo lo que les propongo es, hacemos una petición al único endpoint que va a tener nuestra API en GraphQL para todo. Y lo siguiente que vamos a hacer es estructurar la petición. Pero estructura la petición con lo que yo quiero. Que de las personas, buscame a Luke Skywalker, de ese Luke Skywalker me vas a obtener el nombre, que es lo que estoy pidiendo en mi API. De la especie a la que pertenece, solo quiero el nombre de la especie, no todo lo demás. De el planeta de origen, el nombre del planeta de origen y de las películas donde ha participado, solo el título de la película. Si yo ejecuto esa consulta, la API en GraphQL lo que me va a devolver es un JSON que contiene toda la información. Exactamente la información que yo le he pedido. De manera que, haciendo la petición, solicitamos solo los campos que nuestro cliente necesita en ese momento concreto, y obtenemos un data fetching. Se puede mejorar más o menos, eliminando en redundancia de nombres de campos y demás, pero vamos. ¿Qué sucede con el over fetching? Que prácticamente no tenemos nada, porque realmente ahora estamos en 301 bytes. Si volvemos a hacer el cálculo, eso. Con GraphQL hemos tenido 301 bytes, pero si ahora comparamos con la petición que hicimos antes, con REST hemos tenido casi 31k, mientras que con GraphQL, aparte de tener el fetching completo, nuestro cliente no va a tener que estar iterando mucho, sino va a los campos concretos que necesita, vamos a tener 301 bytes. La implementación estática de los endpoints. ¿Qué sucede? Muchas veces nos encontramos con dos situaciones estándares o la mezcla de ambas. Por un lado, los endpoints de nuestra API están altamente diseñados para matchear perfectamente con cada una de las vistas de nuestro cliente. Por lo tanto, ahí la capacidad de flexibilidad a la hora de hacer un cambio es complicada. O tenemos la parte contraria. Yo pido a un endpoint un par de datos y me lo manda todo en broadcast. Dice, aquí lo tengo todo, tú coges lo que tú quieras. Eso sigue siendo un problema a la hora de desarrollar. Todas estas características hacen que, si tenemos que hacer cualquier cambio en nuestra aplicación o nuestro cliente nos pide una modificación muy rápida, tener que estar llamando al equipo de backend, hazme esto, hazme las pruebas, etc. Eso nos ralentiza un poco el desarrollo. Bien, para ver este efecto de la capacidad de reacción a la hora de modificar una determinada especificación a nuestro cliente, voy a hacer el caso 2. Es básicamente lo que ya teníamos en el caso 1, pero ahora, de todas las películas en las que participa Luke Skywalker, quiero el nombre, solo el nombre, del resto de personajes en cada una de las películas. Si lo vemos, volvemos a tener el mismo sistema de peticiones. Tenemos el endpoint, donde se pedía Luke Skywalker, tenemos el data fetching con el nombre y toda la demás información que ya vimos antes. Hasta aquí todo normal. ¿Qué sucede? Si nos fijamos, Luke Skywalker aparece en 5 películas. Son 5 películas a las que tengo que pedirla. Aparte del nombre que ya se lo estaba pidiendo, esta sería la petición para una nueva esperanza. Para los que la conocen de antes es de las buenas la primera. Pues, ¿qué sucede? Tiene un chorro de personajes a los que hay que pedir información a sus correspondientes endpoints. Bien, lo dicho, volvemos a tener el data fetching normal, pero volvemos a tener over fetching. ¿Qué sucede? Son 5 películas. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un total de 89 peticiones. Pero espérate, no nos dedicamos a la informática, vamos a pensar. Tiene que haber campos repetidos. Vamos a hacer que nuestro cliente tenga que procesar más información porque por cada una de las respuestas va a coger a cada uno de los protagonistas, va a ir macheando cuál está repetido. Venga, la aplicación es inteligente, incrementamos el procesamiento del cliente, que se lo fastidia, no pasa nada, para eso paga. Y venga, pero nos quedamos con 56 peticiones. Aún tenemos que hacer 56 peticiones más por cada uno de los personajes que aparecen. Y cuando obtengamos la información, recompone de otra vez cada una de las películas con información del personaje. Es un poco lioso. Total, que si lo calculamos sin aplicar el redondeo de quito los repetidos, estaríamos consumiendo casi 75K de información. Y si redondeamos, quitando los repetidos, estaríamos casi en los 50K. Vale, bien. Vamos a probar con GraphQL, a ver qué pasa. GraphQL, petición, repito, al único endpoint que tiene la API. Y la petición es la misma que teníamos antes, lo que pasa que cuando yo antes pedía las películas, pedía el título. Ahora lo que voy a pedir es dentro de la película que me deja los protagonistas y del protagonista solo el nombre. Uy, que se me está yendo el puntero. Solamente el nombre de los protagonistas. Con esto, lo que voy a obtener es un data fetching. Lo mismo que tenía antes, pero ahora, por ejemplo, aquí en una nueva esperanza, ya tengo a Luke, tengo el nombre de C3PO, tengo R2. Tengo a todos los protagonistas. Y todo esto lo he hecho básicamente con un over fetching de, en este caso, 3,4K. Repito, se puede modificar la API para que no haya tanta repetición de la etiqueta del campo name, por ejemplo, para tratar de convertir toda esa información en un único array y ya te quita esta transferencia. Pero vamos, reduciríamos a 3,4K o un poquito menos. ¿Qué sucede? Entonces, misma petición, 3,4K. Volvemos a hacer la comparativa. Ahora, estamos en el orden entre 75, 50K con una API REST a 3,4K con una GraphQL. Por ahora, por lo menos a nivel de tasa de transferencia de datos, GraphQL no tiene mala pinta. Bien, el mantenimiento de los múltiples endpoints. Ya se los he dicho. Para hacer estos dos casos de uso con API REST, hemos tenido que pedir a estos cuatro endpoints. Y tengan en cuenta que estos cuatro endpoints son solamente para usar el verbo GET. Habría que implementar los correspondientes para un POST, para un PUT, para un DELETE, todo esto. Con GraphQL, todas las operaciones con nuestros datos las vamos a hacer a un único endpoint. Salvo alguna excepción que queramos hacer en WebSocket, pero básicamente para un CRAP normal, solamente tendríamos un endpoint. Y el tema del versionado, el famoso tema del versionado que ya les adelanté antes. Con GraphQL, lo que vamos a tener es que cuando definamos nuestra estructura de datos, si hay un campo que ya no va a ser útil para nosotros, GraphQL nos proporciona una directiva que se llama DIPICATED, que es lo que va a ser desconvertido en obsoleto ese campo. ¿Va a dejar de funcionar? No, para nada. Nuestros clientes van a poder seguir consumiéndole, siempre y cuando nosotros como equipo de desarrollo proporcionemos información a ese campo. Llega de un momento, le tendremos que forzar al cliente, mira, te actualizas o este campo ya no va a tener servicio. Pero mientras eso pasa, que sabemos que no es instantáneo, yo puedo crear un campo nuevo y dejar ese marcado como obsoleto, como DIPICATED. Cuando cualquier parte del equipo FRONEN vaya a tirar de ese campo, le aparecerá ya autodocumentado el campo, oye, este campo está obsoleto por esta razón. La razón, la etiqueta en cadena de caracteres que le podemos añadir al definir la directiva. Ojo, no confundir que un campo es obsoleto con que hay que refactorizarlo. Esto es, tengo un campo que ya no me sirve por X razón y creo uno nuevo que va a suplir sus funcionalidades. Al refactorizar sería, por ejemplo, el all fill está trabajando con un string y ahora lo que quiero es que me devuelva un entero. Eso es refactorizar. Ahí sí o sí el cliente se va a tener que actualizar. Por lo tanto, GraphQL te permite versionar, pero no la refactorización va por nuestra parte. Bien, ya hemos visto el qué, ya hemos visto el por qué, podría ser útil. Y ahora vamos a ver cómo tendríamos que montar esto. Para eso quiero centrarme en nuestros cuatro bloques. Primero, el esquema. En GraphQL, el esquema es la columna alrededor de la cual se van a vertebrar todos los sistemas que van a permitirnos implementar nuestra API en GraphQL. GraphQL, por defecto, es fuertemente tipado. Tiene una serie de tipos de datos específicos. Hay otros que se pueden crear a raíz de eso. De manera que, por ejemplo, si estamos trabajando con JavaScript, sin necesidad de implementar TypeScript en nuestro sistema, cuando llega a una petición, GraphQL lo primero que va a hacer es un matching entre los campos. Y si detecta que el tipado no coincide, directamente te va a rechazar la petición. Bien, aparte de eso, nos va a permitir definir cómo queremos que se comporte nuestra API. Qué campos va a tener, cómo se va a pedir, cómo se va a modificar, etc, etc, etc. Y por defecto te define tres objetos tipos, definidos en la documentación como root type. ¿Qué vamos a ver ahora? Finalmente, se escribe en SDL, esquema de definition language. Se partió en la cabeza buscándole el nombre. La verdad, complicado todo bien. Bien. ¿Cuál es la estructura básica de estos elementos? Pues empezamos por el Object Type de Query. Aquí lo único que vamos a hacer es declarar, que no implementar, declarar los métodos que van a interactuar en nuestra API para obtener información. Vamos a definir el nombre de ese método, los parámetros para las búsquedas que tengamos que hacer y el tipo de dato o el tipo de información que vamos a devolver. Con el root type mutation, lo que vamos a definir son todos los métodos que van a manipular nuestra información, ya sea para crear, para editar o para eliminar información. Y finalmente, con el root type subscription, lo mismo. Vamos a declarar los métodos que vamos a invocar de nuestra API cuando queramos establecer un determinado web socket con algún componente visual de nuestro cliente. Y por otro lado, aquí tenemos lo que sería la definición de información básica, es decir, estructurar nuestra API. Aquí tenemos toda la información para un usuario. Y lo que podemos ver es que yo empiezo definiendo un usuario que va a tener dos campos, el ID de usuario y el nombre del usuario. Como ven, es fuertemente tipado. Siempre tengo que definirle el tipo de dato que va a tener. Y hay otro tipo de dato que es el input, el user input. ¿Por qué es esto? Porque GraphQL necesita, cuando trabajes con datos, saber qué estructura de datos voy a devolver cuando me pidas algo y qué estructura de datos voy a recibir cuando me envíes algo. Eso tiene que estar claramente diferenciado. Por lo tanto, cuando devuelvo información, va a estar el object type normal, que sería este de aquí. Cada vez que me pregunto input de un usuario, yo puedo devolver o el ID o el nombre. O ambos dos. Pero cuando quiera interactuar creando un nuevo usuario, yo, el JSON que pase, tiene que tener esta estructura. Si no, no lo va a entender. Bien. Una vez tenemos definido el esquema, que tiene que ser, por lo general, un único archivo para toda la definición de nuestra API, empezamos a ver qué tiene que hacer nuestro cliente. Por lo general, las aplicaciones que tenemos hacen esto. Lo emplean en estos verbos y, además, si necesitan conexiones en tiempo real, tenemos el WebSocket. Perfecto. Con GraphQL, ¿qué vamos a tener? Query, mutation y subscription. Los root types que les acabo de comentar. ¿Cómo va a ser cada uno? Si queremos peticionar a GraphQL, haremos una query. Si queremos crear y o modificar datos, haremos una mutation. Y si queremos la conexión en tiempo real, pues haremos una subscription. Una vez dicho lo que tiene que hacer el cliente, ¿cómo se implementa esto en el backend? Aquí es donde va a estar la chicha de toda nuestra API. Esto es un esquema muy básico de cómo se implementaría una API en GraphQL. ¿De acuerdo? Vamos a tener primero nuestro cliente en la plataforma en la que lo quieran. Ya puede ser web o puede ser mobile. Aquí para las fotos. Vamos a tener, además, un servidor que yo en este ejemplo lo he puesto como que va a ser un servidor hecho en Express.js. Y nuestro cliente lo que va a hacer es, va a hacer peticiones a través de REST, del sistema REST, a nuestro servidor. Si va esas peticiones a un endpoint REST normal, el servidor lo tratará como tiene que tratarlo y devolverá la información. En el caso de que la petición vaya dirigida al endpoint específico de GraphQL, y formateado, obviamente, para GraphQL, lo que hará el servidor es verificar que eso es así, pasarlo al esquema, en el esquema se hará el matching de datos para verificar que todos los tipos de datos son correctos, y si todo va bien, se ejecutará el método resolver correspondiente. Cada resolver lo que va a poder hacer es, o bien, tratar de obtener la información de una base de datos que tengamos local en el mismo servidor, tirar contra una base de datos que tengamos en remoto, o incluso tirar contra otros sistemas que tengamos en remoto. Básicamente, es una interfaz. Lo dicho, los resolver nunca deben tocar la capa de persistencia. Y claro, ¿qué es un resolver en sí? Básicamente, un resolver, lo que te va a hacer es que, por cada campo del esquema que vimos antes, cada campo y cada object type, ya puede ser una query, una aputecia o lo que sea, tiene asociado siempre una función resolver. Una función resolver va a ser la que se va a encargar de gestionar la petición, y resolver el valor que voy a devolver cuando haga esa petición. Y aparte de esto, los resolver, todo resolver, en GraphQL, todo resolver, recibe siempre cuatro parámetros. Son opcionales, pero son cuatro parámetros. Vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí. Este gráfico, que ahora se los amplio para la parte del fondo, es un gráfico publicado por Apolo, una de las principales empresas que está moviendo esto de GraphQL. ¿Qué vamos a tener aquí? Este, a ver, aquí. Yo tengo una query, y quiero, para el usuario con ID ABC, quiero obtener su ID y quiero obtener su nombre. ¿Cómo funciona esto? Yo, desde mi cliente, mando esta petición. Lo primero que hago es que se resuelva el object type user, y le paso los campitos. Este object type va a tener un resolver, una función que ya está asociada por defecto a través de GraphQL. Pues me vengo aquí, que es donde se resuelve. User, lo dicho, lo que les comenté. Cada resolver, cuatro parámetros, opcionales siempre. ¿Qué sucede? Parámetros importantes. El parent, que es el primero que llega, y el arcs, que es el segundo que llega. Esto está en la documentación. No se queden con esto ahora, está en la documentación bien explicada. ¿Qué va a ser este método? Lo que va a hacer es, con la información que me llega a mí de arcs, de arcs, se lo voy a pasar a un servicio externo que tiene que estar implementado en el core de nuestra aplicación. Como les dije, los resolver no tienen que implementar lógica de negocio y mucho menos tocar la capa de persistencia. Que en este caso, el método que estaría en nuestro core sería fetch user by ID. Con esa información, yo la devuelvo. Ahora, este object type user contiene esa información. Empezamos a ejecutar los métodos resolve que están en los campos anidados dentro de user, que son ID. El primero es ID. Lo ejecutamos. Venimos por aquí. ¿Qué sucede? Como ID está anidado dentro del object type user, el campo params del resolver del campo ID tiene la información de user. Directamente lo tiene encascada. Por eso, aquí cuando vemos que params ya tiene el ID, que se lo devolvió el método de nuestra API y tiene el nombre de la usuaria en este caso. Bien, como este resolver lo que realmente me tiene que devolver es el ID, pues directamente me hace flak, me devuelve el ID y ya en este campo ya está el ID que había obtenido de la API. ¿Hasta aquí más o menos bien? Si es no, díganlo. Bien, vale, perfecto, gracias. Seguimos. Siguiente en procesar, name. Nen tiene también su método resolver. En params le llega la misma información que tiene user. Por lo tanto, como nada más que tengo que devolver el campo name, directamente de params devuelvo name. Volvemos para atrás. Ahora, en name contiene la información que es el nombre Sara. Como resolución final del user, este es el resultado que obtenemos en nuestro cliente. Un JSON formateado con la información específica que le hemos solicitado. ¿Qué sucede? Lo dicho, por cada operación que se haga y por cada campo, hay un resolver asociado que no se tiene por qué ejecutar. Si yo en esta petición no hubiese pedido el campo ID, solamente se ejecutará el resolver del campo name. Es importante que tengan en cuenta esto. Por cada query, por cada mutación, por cada suscripción, solamente se ejecutarán los resolver asociados de aquellos campos que hayamos pedido. No todos los campos que hayamos definido. Bien. Una vez dicho esta la introducción, vamos a ver qué herramientas están hoy en día y con las que podemos trabajar. Empecemos por la parte de cliente. La parte de cliente, principales tenemos estas dos. Relay Model, que fue la herramienta que desarrolló Facebook principalmente para trabajar con sus interfaces. El problema es esta herramienta que está muy, muy, muy ligada a cómo Facebook trabaja. Es decir, que no es fácilmente aplicable a nivel general. Y luego, por otro lado, está Apolo Client. Apolo es una empresa norteamericana que está apostando mucho por desarrollar tanto herramientas como tecnologías para trabajar con GraphQL. Vamos a centrarnos en Apolo Client. Si queremos trabajar en cualquiera de las tres plataformas de Infront que tenemos ahora mismo, lo primero que tenemos que hacer es descargar Apolo Client. Es la librería que implementa el lenguaje GraphQL para que podamos implementarlo en nuestro cliente. Esa es la básica. Y luego, para poder inyectar esa funcionalidad dentro de nuestra aplicación, tendremos los adaptadores correspondientes para Angular, para React o para Vue. Vamos a ver un ejemplo de Vue. Cómo se crearía un cliente de GraphQL en Vue. Lo primero que vamos a hacer es configurar Apolo Client, que es la parte básica. Lo primero que hacemos en la cabeza de arriba, importamos Vue, porque es con lo que estamos trabajando. Importamos Apolo Client, que va a ser el gestor de la librería. HTTP Lean, SetContest y Memory Cache van a permitirnos configurar cómo queremos que se gestione la conexión con nuestra API. Y finalmente, VueApolo, que es la herramienta que nos permite inyectar todo eso de Apolo dentro de la librería Vue para que esté accesible en cualquiera de los componentes. Lo siguiente que hacemos, llegamos por aquí, definimos la URI a la que vamos a atacar cuando nuestro cliente quiera hacer peticiones. Y lo siguiente que vamos a hacer es configurar las cabeceras. Porque obviamente, si queremos tener autenticación y demás, tenemos que configurar las cabeceras antes de empezar a hacer las peticiones. Y una vez tenemos las configuraciones previas hechas, creamos el cliente, pasándole todos los parámetros que hemos configurado anteriormente. Y le decimos a Vue, oye, usa el Apolo. Y finalmente dejamos el provider para que pueda empezar a ser utilizado. Pero hasta aquí, lo único que hemos hecho es configurar Apolo Client. Vamos a decirle ahora, Vue, oye, tienes un provider de Apolo que tienes que utilizar. Para eso, lo que tenemos que hacer es irnos al archivo main.js, en este caso de Vue, que es donde vamos a tener toda la importación de las cosas que necesitemos para Vue. Vamos a importar el Apolo Provider, que es lo que acabamos de definir. Y lo siguiente que vamos a hacer es, dentro de la estructura del objeto Vue, al final definimos el provider y ya se lo colocamos aquí. Ya tenemos la configuración que tenemos de Apolo metida dentro de Vue. ¿Necesitamos hacer cualquier modificación en Apolo? Configuramos el archivo configuración. Esto ya está establecido en Vue. Rearrancamos la aplicación y a funcionar. Vale, ya está esto hecho. Ahora, falta el componente gráfico que consuma GraphQL. Yo, en este caso, lo que he hecho es implementar un ejemplo de un componente que lo que va a hacer básicamente es el login. El formulario típico de login, user password. Para ello, tenemos la definición de una mutación, que va a ser una modificación de datos, va a ser una mutación. Lo que tengo que hacer es, primero, utilizar la librería esta, GQL, lo que me va a hacer es convertir una cadena de carácteres estándar en el formato adecuado de GraphQL para que sea interpretado por Apolo. Una vez tenemos esto hecho, definimos una función como la definiríamos normalmente, le decimos los parámetros de entrada que va a tener esa función para trabajar, y luego lo que vamos a tener es un objeto, que lo iniciamos aquí, dos campos, mutation y variables. En mutation lo que vamos a tener es la descripción de la petición que le vamos a hacer a Apolo, y en variables lo que vamos a tener son los parámetros que le metemos a la función cuando la definimos, pues se van a juntar aquí. De manera que cada vez que se ejecute la petición, lo que vamos a hacer es que lo que le hayamos pasado por parámetros se mete, se inyecta dentro de la string, y por lo tanto ya en la API GraphQL puede operar con ello. Bien, esta es la configuración de la petición, pero ¿cómo la uso a nivel gráfico? Pues esta sería la sección script de View, donde se pone toda la lógica de negocio. Yo hago la importación de la petición que voy a hacer, y básicamente cuando tengo aquí, voy a hacer la petición, pido a Apolo, que ya lo tengo inyectado dentro de View, le digo que tiene que hacer una mutación, y le paso el método de mutación que acabo de definir. Cuando eso se resuelve, ya tengo la información en el JSON que les mostré antes. Por lo tanto, ya es como ya las peticiones, los elementos gráficos de View. Con esta información, yo extraigo el objeto data, que siempre te lo devuelvo GraphQL, de ahí, el siguiente campo que vas a obtener va a ser el nombre de la mutación en sí, o de la query en este caso, y ahí ya está el JSON completo con toda tu información. La empiezas a procesar, en este caso, miro a ver si me vino el token, si me viene el token, pues lo mando directamente al local storage, y ya sigo trabajando. Así es como se implementaría Apolo Client en una interfaz gráfica. Más o menos sencillo, si yo he sido capaz de explicárselos bien. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. Ahora, ya hemos visto al cliente. En el back, ¿qué tenemos que hacer? Para implementar GraphQL en el back, me ha gustado, prefiero definirlo en estos tres. Elementos que hay que tener en cuenta. Vamos a empezar por la gestión. Básicamente, esto es cómo levantar el servidor. ¿Vale? Todavía no tenemos esquema, todavía no tenemos resolver, todavía no tenemos nada. Es solamente herramientas para levantar un servidor. El primero de todas es Express GraphQL. Fue el primero que desarrolló Facebook para trabajar con su sistema, y es el más básico. Está basado en Express, al igual que los otros dos. El siguiente, GraphQL y Yoga, y Apolo Server. Son más o menos misma comida con tonos de sabor distintos. Hay que ver cuál es el que más se nos adapta a nuestras necesidades, y ese será el que usemos. Esta sería la implementación básica de Express GraphQL. Levantar un Express, definir un endpoint de GraphQL, y decirle qué método se tiene que ejecutar cuando se llama ese endpoint. Poco más. Si nos vamos a GraphQL y Yoga, es una simplificación de lo anterior. Cargamos el módulo de GraphQL y Yoga, lo configuramos con el esquema y los resolver, y lo arrancamos. Una vez dicho esto, tenemos Apolo Server. Lo mismo, pero un poco cambiado de forma. Ahora, ya tenemos levantado el servidor, hay que desarrollar o hay que implementar los resolver. Esto lo vamos a hacer con esta herramienta. Tiene GraphQL y JS, es la librería base que implementa, en este caso, el lenguaje GraphQL para Javascript, es la que heredan casi todo el resto de librería, y luego vas a tener Nexus, que la desarrolló Prisma, es una opción, Type GraphQL, si quieres empezar a aplicar ya directamente tu backend en TypeScript, y luego está GraphQL y Gen, que lo que te hace es que, en base a un esquema, te genera los resolver a través de línea de comando. Si se fijan, aparte de quién lo creó, en este lateral, estas tres primeras son, siguen la filosofía Code First, y la última sigue la filosofía Schema First. Es algo que se está oyendo en el mundillo GraphQL, y si a alguien le interesa, luego tengo los slides preparados, después en el turno de preguntas. Bien, utilidades, una vez ya tenemos definidos nuestro resolver, nuestro esquema, nuestro servidor levantado. ¿Qué pasa? Llega un momento que, como les dije, el esquema tiene que ser un único archivo, eso para mantenerlo es un dolor de muela, porque cualquier modificación, se te va un carácter, y ya tenemos problemas. Pues bien, hay ciertas utilidades que nos permiten hacer ese tipo de cosas. GraphQL SLI, una línea de comando que nos permite hacer cosas interesantes. GraphQL Tools nos va a servir para unificar distintos esquemas que tengamos unidos en distintas APIs. Y luego GraphQL Import y su correspondiente loader para Webpack. Estas son las librerías interesantes, las dos últimas. ¿Por qué? Porque si bien les dije que GraphQL por defecto tienes que tener un único archivo que sea el esquema, con GraphQL Import te va a permitir hacer esto. Te va a permitir modularizar las definiciones de estos modelos de datos. Si antes estábamos pidiendo información de Star Wars, aquí tendríamos una implementación muy similar a lo que podría ser un video club. Vamos a tener, por un lado, los actores en su directorio, el esquema específico de que define cómo se opera y cómo se define un actor, al igual que su resolver. Por aquí tenemos el sistema de autenticación, únicamente los métodos y los campos para autenticación. Por aquí tendríamos el esquema de directores de películas, la información de las películas, etc. Vamos, que podemos modularizar cada uno de los elementos y llegado el momento, si lo necesitamos en otro proyecto, es coger la carpeta, meterla en otro lado y empezar a unirlo. ¿Qué sucede? Todo esto va a haber que meterlo en el esquema GraphQL, que es donde tiene que estar. ¿Qué pasa? Hay una cosa un poquito fea de la librería GraphQL Import, y es que este es el contenido del archivo GraphQL, perdón, esquema.graphql. Si lo midan así, las almohadillas esas al principio, tú las ves y dices, esto es un comentario, no es un comentario, si lo quieres comentar, tienes que ponerle dos almohadillas. Entonces ya GraphQL Import no lo coge. Pero, por defecto, cuando tú arrancas GraphQL Import, lo que tenga definido dentro de un archivo, es graph.graphql, si va a almohadilla y le pones qué es lo que quieres importar, y la ruta donde está el módulo, lo que te hace es una importación de toda la vida. Y ya puedes estar operando y quieres que no te simplifique y modulariza la definición de tu API. Una vez te has echado colirio en los ojos y te has dejado de doler por ver esta forma de escribir, ya va mucho mejor, es más cómodo. Bien, ya hemos visto todo esto y ahora, yo estoy implementando el API, pero necesito ver si está funcionando sin necesidad de estar levantando cada dos por tres un cliente. ¿Qué herramientas tenemos? GraphQL fue la primera que desarrolló Facebook y básicamente es una página web que te arranca directamente con el servidor. Tiene para hacer las peticiones, escribir la petición por un lado, el resultado de la petición y luego tiene una sección que está bastante chula, que es la documentación de la API. Como les dije, en la directiva Duplicated, tú le puedes poner un string y comentar. A medida que vayamos definiendo campos en nuestro SDL, si ponemos los comentarios de una determinada forma, eso automáticamente se convierte en la documentación de la API y aparece aquí. Por lo tanto, ya no tenemos que estar preocupándonos de temas de documentación mucho más de lo que nos preocupábamos antes. Siguiente aplicación. ¿Qué sucede con GraphQL? Es una pestaña de navegador por elemento de consulta. Un poco coñazo, porque al final vas a tener, bueno, ya lo tenemos todo, el Chrome lleno de pestañas, pero es habitual. Pues imagínense lo mismo, pero para la escuela. Llegó Playground. Y lo que hace Playground es lo mismo, una sola pantalla, pero ahora ya sí tienes pestañas independientes por cada una de las consultas. Lo mismo, zona de donde escribir la consulta, resultado de la consulta, documentación de la API. Pero además, Playground te da el esquema. Te permite descargarte ya el esquema completo, unificado en un solo archivo. Esto para la gente de FRON es una gozada, porque solamente me tengo que conectar a Playground o a GraphQL, descargarme el esquema, ya sé cómo tengo que hacer las peticiones y ya sé cómo me va a llegar la información. Bien, y finalmente InsomniaRes. Esto es una aplicación de escritorio que trata de emular lo mismo de la anterior. Lo que pasa es que Postman, ¿conocemos Postman? Vale, ¿qué sucede? Postman con GraphQL todavía le cuesta. Hay que picar a mano la string completa de la petición. Esto es una gozada, porque tienes lo mismo que tenías con las anteriores, donde escribes la consulta y el resultado, pero además te permite guardar todas las consultas en subdirectorios y llegado el momento, esto lo exportas a un JSON, se lo pasas al equipo de desarrollo, lo levantas en su Insomnia y ya tiene las estructuras de las peticiones que tiene que hacer. Y aparte tiene las funcionalidades de documentación, de obtener el esquema, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Hay un problema y es que no soporta las suscripciones. Tú quieres implementar una suscripción y no funciona aquí. Se queda bloqueado. Para eso lo que haría sería tirar de las otras dos. Bien, ya hemos llegado al cliente. Vamos a ver cómo se está tratando de meter GraphQL en la capa de persistencia. No es muy bueno. Tenemos estas tres opciones principales. Edge, que es una base de datos, te la descargas y teóricamente defines los modelos como si fuese un esquema y luego intentas hacer una conexión que va así, así. Asura, que está tratando de meter una interfaz GraphQL para atacar únicamente bases de datos basadas en Postgre. Y finalmente Prisma, que es la que más o menos avanzada está en esto. ¿Qué hace Prisma? Básicamente, Prisma tiene dos versiones. La primera, que fue la que lanzó, lo que tenemos es nuestro cliente, ya sea en Apollo Relay, ataca nuestro backend, ya sea en Apollo, GraphQL, o tal vez, o lo que sea, y aquí empieza la chicha de Prisma. Tú te descargas un contenedor, le dices la conexión con la base de datos que va a tener, él analiza la base de datos y en base, como lo tengas montado, te saca el esquema, y en base a ese esquema, te genera lo que llaman el Prisma Client, que básicamente es un ORM definido ad hoc para esa estructura. Tu backend se conecta y ahí ya puedes hacer conexiones. ¿Qué sucede? La interpolación desde base de datos al esquema que te genera, cuidadito, porque si no tenemos bien definidas las cinco formas normales en una base de datos relacional, o nuestra base de datos no es SQL, no está bien estructurada, lo que sale es un churro que no funciona y va atrás. ¿Qué sucede? Se han dado cuenta de esto y han dicho, no, aquí hay que quitar cosas y básicamente te han quitado el contenedor de Docker y en la versión 2 lo que han hecho es definir el fotón que sigue siendo un ORM. Pero a ellos no les gusta que lo llamen ORM. Nada más te lo dicen, es nuestro sistema de conexión a la base de datos, pero no es nuestro ORM. Dicen, vale, venga, te lo compro. Y luego tienen, ¿cómo se llamaba? Leaf, que es la herramienta que han hecho específicamente para extraer la información de la base de datos y crear los esquemas. La versión 2 todavía está gateando, así que, pero Prisma es una empresa que está apostando bastante fuerte, igual que Apolo, por, si no, dar herramientas comerciales, sí dar herramientas open source y librerías para trabajar con todo esto. Venga, vamos a ir terminando. De todo lo que hemos visto, herramientas para clientes, yo les recomiendo que empiecen con Apolo. ¿Vale? Al principio, si son consultas muy chorras, pues obviamente Apolo a lo mejor es demasiado grande, pero la gran capacidad de configuración y flexibilidad que aporta, yo se lo recomendaría. Vale, a la hora de implementar nuestro backend, yo les recomendaría que empezasen por Apolo Server. A la hora de escribir el código, si quieren hacerlo más artesanal, pueden irse directamente por GraphQL.js o si no, si ya quieren trabajar directamente en TypeScript, pues tienen Type GraphQL. Y si lo que quieren es que se definen el esquema por un lado y luego lo implementan los resolvers por el otro, tienen la herramienta de GraphQL.js. Las tres herramientas que les dije, eso les van a salvar la vida, les van a ahorrar mucho tiempo y finalmente para comprobar que todo está funcionando, insomnio respalda a lo general y si necesitamos trabajar con suscripciones, pues ya nos iríamos a Playground. Y a la hora de hacer persistencia, pues ni de coña. Esto era un GIF súper chulo, pero como no tuve conexión, pues era Aria Star diciendo hoy no. Pero no importa. Pues lo dicho, ¿por dónde empezar si mi capacidad de explicación no ha sido suficientemente adecuada como para poder transmitirles lo que quería transmitirles? Estos recursos pueden serles interesantes. Tenemos un curso de la Linux Foundation que realmente por el coste que tiene yo creo que es bastante asequible. Eso sí, si quieres el certificado ya son 45 o 50 pavos lo que tienes que aplicar. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bien, si aparte del curso y además de utilizar las herramientas del curso quieren empezar a trastear de ustedes, para el cliente Apolo GraphQL y para el servidor, he dicho trastear, no empezar a trabajar en producción, les recomiendo que empiecen por las bases que desatoyó Facebook porque les permitirá entender bien lo que es un esquema, cómo se define los elementos del resolver, cómo se llaman, cómo interactúan. Luego ya pueden dar el salto a Play, a Yoga o pueden dar el salto Apolo y les va a hacer más sugar syntax a la hora de implementar la API, pero estas herramientas les van a permitir que sea más cómodo. ¿A quién seguir en la comunidad? Pues tenemos por un lado a estos seis cracks que tenemos a la derecha, son referentes en el sector a nivel de GraphQL y luego a la izquierda tenemos Apolo y tenemos Prisma que básicamente son los que están moviendo el cotarro y debajo de ellos está el GraphQL Summit y el GraphQL Conf. ¿Qué pasa? Apolo desarro... patrocina y desarrolla el evento GraphQL Summit Estados Unidos y Prisma desarrolla el GraphQL Conf Europa. Hermanos que de vez en cuando se ven pero tampoco se llevan muy mal. Y los otros son referencias que les puede llegar, sobre todo la de GraphQL Weekly está súper interesante porque cada semana te llega información con los artículos más destacados de la comunidad y va dando bastante información. no solamente Javascript cualquier lenguaje que esté implementando GraphQL. Recursos adicionales GraphQL Mastering una página web que tiene documentación bastante sólida bastante interesante trae GraphQL es básicamente un curso paso a paso donde para pasar a la siguiente fase tienes que escribir la consulta o definir el esquema o crear la mutación en cuanto a eso tiene el tick verde ya pasas al siguiente nivel y te va explicando está bastante chulo. GraphQL Weekly lo mismo que para Twitter pero aquí ya están todos los posts con toda la información ColdTalks TV una plataforma que arrancó hace un año y medio cosita así se van subiendo vídeos de eventos tecnológicos y tiene tags para clasificar pues hay uno específico de GraphQL que tiene un chorro de charlas muy guapa Open GraphQL y GraphQL cheat pues más referencia y antes de terminar y hacer las preguntas necesito seguir mejorando mi forma de presentación así que si escanean y rellenan el formulario de feedback yo se los agradezco eso sí el feedback que sea malintencionado va directamente a la carpeta de spam eso lo tenemos claro ¿no? si algo no les ha gustado si algo creen que lo podría cambiar yo se les agradecería que me lo dijesen para seguir mejorando yo y no tostarles a ustedes si volvemos a coincidir en otro evento y listo ¿preguntas? ¿preguntas? venga ah perdón bueno muy interesante la charla la verdad muchas gracias yo te iba a preguntar por sistemas productivos porque has mencionado bueno para cacharrear guay pero no lo usáis para producción o me ha parecido entender eso vale lo que quería transmitirte es si vas a empezar a cacharrear eso si es para producción lo he dicho Apolo o Yoga para levantarte el servidor TypeGraphQL o GraphQL la otra que había para generártela y eso te sirve para producción sin problema ninguno las que te dejé que te dije es si quieres empezar a trastear a ver cómo funciona para cogerle el ritmito para ver parte de las interioridades de GraphQL vale muchas gracias gracias otra cuestión por ahí por el fondo muchas gracias por tu charla y a mí me gustaría saber cuánto merece la pena migrar a este sistema si ya tienes implementado en tu API REST de una forma manual el sistema este de GraphQL te explico cómo lo tengo yo tengo una query string que le llamo filter y ahí le paso los parámetros o atributos de objetos que me interesan en el caso de las películas podría pasarle los actores poniendo por ejemplo películas.actores en mi filter y entonces yo modifico mi query de base de datos dentro del ORM o como yo lo utilice y devuelvo esa información ya filtrada y no tengo que volver a llamar a otro endpoint como has comentado para sacar esa información bien el tema de las queries puestas ahí y adaptadas a DOP es que cualquier modificación que tengas que hacer el mantenimiento y la adaptación más la modificación de los test más pasar todo el control de calidad te va a llevar mucho tiempo te va a consumir mucho ¿qué sucede? si ya lo tienes así ¿te funciona? déjalo así si te funciona perfecto ya te digo GraphQL solamente viene para mejorar donde sea posible no hay que imponerlo ahora bien si te interesase empezar a utilizarlo tú directamente el tener que estar modificando las queries como me dices ya no harían falta porque directamente lo que haces es tú defines todos los campos en el esquema esos son los que se van a poder o tocar o consultar cuando tú ejecutes el resolver del método correspondiente eso va a ejecutar los resolver de los campos si tú tienes un campo específico que necesita un procesamiento si llamas a ese campo se va a ejecutar ese resolver si no llamas a ese campo no se va a ejecutar ese resolver ya el tema de los filters ya no te hace falta ya no tienes que estar modificando tu query hacia base de datos que eso se encargue el ORM tú le dices necesito este campo este campo este campo que son los que me está pidiendo tú lo devuelves y ya está otra cosa que puedes hacer oye pues dame de este actor dame toda la información el ORM el ORM cuando se lo da a GraphQL dice vale de toda esta información realmente cuál necesito esta cojo esta y te devuelvo esta que mañana necesitas otro campo que hoy no lo tenías previsto con en el cliente añadir ese campo como ya lo tienes procesado en el backend no tienes que estar modificando la query no tienes que estar modificando tu acceso a base de datos no tienes que estar modificando tu backend ya está ahí solamente tienes que modificar cómo le preguntas o qué campos le preguntas a tu backend esa es una de las ventajas que tienes pero te repito si tu sistema de red ya te funciona y estás contento con él déjalo esto es solamente una mejora a futuro si lo quieres ver básicamente sería así cómo mejoraría cuánto cuesta pues obviamente migrar de una cosa a otra siempre cuesta lo que pasa es que también es verdad puedes ir trabajando en paralelo tú puedes ir montando el API REST bueno deja de la API REST como está ir montando nuevas funcionalidades en GraphQL e ir migrando poco a poco no son incompatibles tú puedes tener perfectamente un REST levantado junto con un GraphQL en el mismo servidor las peticiones que vayan para la REST las resuelve REST las que vayan para GraphQL las resuelve GraphQL no son incompatibles son compatibles no complementarios exactamente complementarios muchas gracias muchísimas gracias gracias a ti ¿alguna otra pregunta? por allá el fondo sur última pregunta hola buenas una pregunta un poco rápida el ejemplo que has explicado viene bien a lo mejor para una aplicación monolítica ¿cómo nos lo llevamos eso a un entorno de microservicios en el que cada uno tiene una responsabilidad única y un modelo de datos único? ¿dónde está la ganancia con respecto a REST? vale buena pregunta para eso Netflix tiene por ahí colgado que no lo tengo aquí enlazado esa pregunta me la apuntaré para las próximas slides tenerlas preparadas Netflix ahora mismo tiene un par de artículos muy interesantes porque ellos están montados en microservicios y lo que ha hecho es con GraphQL montar un hub GraphQL donde todas las peticiones están focalizadas ahí y lo que son los resolvers saben a qué microservicios tienen que pedir la información de manera que se unifica todo en el hub GraphQL y ahí tienes toda la información cada cliente nuevo que te venga lo único que tienes que hacer es conectarse al hub y si hay cosas que no están implementadas pues modificar el esquema implementar los resolvers correspondientes y decirle a qué microservicio tiene que ir no tienes que modificar tu estructura de microservicios ni agruparlos ni modificar la forma en la que ellos proporcionan información solamente tienes que modificar un poco la forma en la que le pides la información y quién la provee después pero te digo no se modifica el sistema microservicio sí pero sería simplemente igual o aplicar lo mismo en un API Gateway podría recompilar toda la información de N Servicios y devolverlo exactamente lo puedes hacer ¿qué sucede? para un API Gateway si tú te llega un cliente nuevo que la API que tienes definida no cuadra exactamente con lo que tienes tendrías o bien refactorizar eso con todo lo que conlleva o directamente implementar una nueva que es básicamente copiar lo que tenías y añadirle un poquito más o copiar lo que tenías y quitarle un poquito más estás duplicando código con GraphQL una vez tengas hecho eso tu cliente lo único que va a tener que hacer es pedir los campos que necesita y añadirle los adicionales o de los que necesite quitarle los que ya no le hagan falta la petición ya está porque ya lo tienes estructurado y de ahí para atrás no tienes que tocar nada más vale, muy bien gracias gracias a ti aplausos